¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo están todos? ¿Qué dicen? Vení, suba a la fiesta de los mediodías. Comienza el noticiero del espectáculo intruso. 23 años. Así es, 23 años con vos. Me encanta. ¿Cómo están todos? ¿Qué dicen? Yo voy a decir una cosa primero. El fresquete. Ah, acá adentro. Muy bien, me gusta que haga este clima. Me gusta porque no te da ganas de salir ni hacer los mandados. Viste que vos decís, como para ser mandado hasta ahora. Yo te voy a decir algo, andá poniendo la pava, porque si el programa de ayer te gustó, prepárate porque la isterna de los noticieros. ¡Ay, mamita querida! ¿Quién se iba a decir? Viste que uno los ve tan cirisitos, tan... Pero, mostrándole la hilacha. Exactamente, porque en telenoche yo les voy a decir una cosa. A ver. Un adelanto simplemente. Vacío. Mandando a la cámara. Ignoradas. Ignoradas. Mejor no hablar de ciertas cosas. Yo no sé. Vamos a otro tema. Pero si yo te juro, yo a dos mil adoro con todo mi corazón, voy a hablar. Te lo digo acá. Porque esta es una de las ventas del día, te digo. ¡Ay, Dios mío! Vamos cruzado, telenoche. Armado podríamos llegar a decir. A ver, ¿quién me habla? Me encanta. ¡Y, yo la miro a la promesa! Yo no quiero hablar. Yo no digo antes. No sé. Escándalo y conmoción en telenoche. Vos no hablés mucho, Maite, porque tu marido está metido ahí, así que a vos te vamos a dejar de un lado. ¡Objetividad! En este programa. Porque ayer, Flor, fuimos a buscar a todos los protagonistas. Los telenoche. Los telenoche. Los telenoche boys. Los telenoche boys. Nelson, Dominique. Totalmente. Gachi. Bueno, a Nelson nos fuimos a buscar a La Rural, porque está haciendo radio en Rivadavia y en La Rural con todas las radios. Nelson, beso enorme, no nos quiso hablar. A Dominique la fuimos a buscar a Canal 13. Sí. Tampoco quiso hablar. Pero ¿quién habló? Porque tenemos testimonios para incrementar esta guerra telenochecística. ¿Qué? Sí, se terminó de telenoche. Habló Sergio Lapegüe. Lapegüe. No estoy entiendo nada. El galpón de Lapegüe. Está por estar en el programa. El presidente Varela. Sí, vecino de Banfield. Mirá, lo adoro porque es de zona sur. Presente. Que va a empezar el programa también. Bueno, habló Lapegüe de su relación. El sabeta de Banfield. Y habló Diego Leuco. Porque Leuco tiene que ver con la herencia de telenoche que le deja a Dominique y a Nelson. Y el rifle también se refiere a la... Es fuerte la herencia. Deja la herencia. La herencia. Así que hoy... Estuvo un año igual. Tampoco es tanta herencia. Bueno, un año duró la herencia. Bueno, pero imagínate de Mónica y César pasando por Santo María Laura y ahora con los chicos. Pero bueno, hablaron ellos. Y hoy empezamos a enterarte de la interna de telenoche. Me gusta. Vamos a hablar de eso. Vamos a ver qué trae la promesa. Porque la promesa, digo, sabe interna. No sabe lo que sucede ahí en telenoche. Pero bueno, el noticiero que está en la búsqueda. Como todo, como tanto programa en la televisión argentina. Viste que hoy uno mira y la planilla va como va y viene. ¿Viste? Es como que no termina muchas cosas de despegar. Pero bueno, es lo que está sucediendo con la televisión argentina. Después de Gran Hermano, que todo más o menos se normalizó. Salvo ese programa. Ahora vuelvo. Otra televisión es decir una cosa. A ver. Porque hoy nos damos un lujazo. Hoy en vivo, la fabulosa, la estupenda, la maravillosa Patricia Sosa. ¡Bravo! Un aplauso para Patricia. En vivo, en intrusos. Yo quiero que me pongan la canción en el mar más grande que hay. Que ya me la vayan buscando. Porque fue la canción de mi adolescencia. La canción que cantábamos para ir a bailar. Que salíamos con esa energía. Yo no puedo creer, digo, hasta hoy. Y te amaré. Y te amaré. Cándale en casa también, dale. Y te amaré. Y te amaré. Y te amaré. Y te amaré. Pero ¿cómo me entra la lista? Hola, soy Patricia Sosa. Poné un poquito de este de estribillo, mirá. Y te amaré. Y te amaré. Es impecable. Esto es para limpiar. Esto que vos estás con el blen, viste, dándole a domingo a la mañana. Y escuchá, ¿verdad? Pasamos a esta parte. De nada, vale. 30 años. ¿Verdad? El mar más grande que hay. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuántos caminos andan? Pero escuchá la lista, porque me viene ahora. ¿Cuánto hay ninguna ciudad? ¿Qué es eso? ¿Mi soledad para qué? Uh, una noche se fue. Vamos todos. Y te amaré. 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 Porque me entra justo ahora. 30 años. Vida no me hace nada. Y te amaré. Y te amaré. Ya llegan, ¿eh? Y ahí ya llegan, ya llegan. Tranquilos que tenemos todo el tiempo aquí. ¿Qué nos está dominando? A ver. Yo te acompaño. Tres grados. Me encanta. Me vuelvo loca. Páralo, le voy a decir que me la cante, para que ya se está en vivo. Le voy a hacer. Le voy a escuchar. La cante. ¿Cómo está? A la vela. Para Naya. Igual. Ahí se viene, me parece. Llega, llega, llega. 30 años, vida, no me ha hecho nada. Mira, mira. ¿Cuál? Me gusta ser como soy. ¿Viste que me entra? Mirá. Y desnudarme y naufragar en este marco. En que tú no. Interpretando en vivo. Excelente. Sí, te amaré. Ay, me vuelvo loca. Me llevó a mí en 1992. Esta canción, no lo puedo creer. No lo puedo creer como un tema te puede llevar a un momento tan hermoso de la vida. Hoy en vivo, Patricia Sosa, para hablar de todo. Porque tiene tema. Sí. No le quiero nada afuera. Hola, soy Patricia Sosa. Ya me acuerdo cuando estaba indignada con el Hotel de los Famosos. ¿Te acordás? Sí. Cuando defendí al 8. ¡Papio! ¿Qué es de la vida del 8? Esther Pamela dijo que no le encontraron. No se supo más nada. Está de viaje con Majo. Ya volvió. Como la Carpintería de Jesús, ¿te acuerdas? Está disfrutando. Bueno, decí, ¿qué pasó con la Carpintería de Jesús? Yo no sabré nunca, mañé en la Biblia, ¿sabes lo que pasó con la Carpintería de Jesús? Escuchame una cosa, por eso no sabemos qué pasó con el 8. Pero te voy a decir otra cosa, Pampito, que volvió Sebastián, que ya ha acomodado a vecino de Gazaya. ¡Murado! Traje un enigmático, Pampito. Sí, traje un enigmático y tiene que ver con el rubro que estábamos hablando al principio del programa, ¿eh? Mundo del periodismo, una separación que va a dar mucho que hablar. No, no. Una persona que estuvo boca de todos en este último tiempo y se acaba, lamentablemente, de separar. Hoy te lo contamos. Con este clima, no está para dormir sola. No hay que separarse en invierno. ¿La consideramos colega esta persona? Sí, obviamente. Conega. Sí, sí, sí. Conega. Sí, es colega. Es chismosa. No, 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 no. Es una... No, no es chismosa, querido. Yo soy periodista, yo soy colega. Escuchame una cosa. No es chismosa, ni chismoso, pero... No, 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 no. ¿Vos la sabés? No. ¿Va a ocupar los titulares? ¿Va a ocupar los titulares de todo el mundo? De todo el mundo, toda la Argentina. ¿Qué maría? ¿Qué es un chico? Pituquito de recoleta. Va a ocupar los titulares de todo el país. Y va a haber mucho que hablar porque fue una persona que hablamos hasta hace días porque tuvo una gran polémica. Ah, acaba de salir de esa polémica y se mete en otro ahora. ¿Conocemos a la pareja? Está fresquita. No puedo creer. Bueno, tenemos todo eso y muchísimos... Claro, te voy a decir una cosa. Vamos a hacer luquete, pero antes luquete le mando un beso a todas las mujeres afrodescendientes porque hoy es el día de la mujer afrodescendiente. Así que le mando un beso a Esther Pineda, a la escritora, a mi amiga Esther Pineda. Le mando un beso enorme. Hacemos luquete y empezamos con... Perfecto. Luke Barney. Toda la semana de barrio, dijiste. Es espectacular. Muy, ¿viste? No, 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 tremendo. Mirá lo que es el encaje. Divina. Apleo. ¡A vos! Me encanta. Todos están hablando de barrio. Toda la semana. Yo tengo una conga, chicos, que ni les cuento. Y eso que es Marte. Pero mirá. Lo que pasa es, ¿sabés lo que me hace bien? Yo me di cuenta. Es limpiar la casa. Mirá. Me reíza. Ayer en la entrada de la heladera que no saben las cosas que encontré. ¿Por qué la heladera puede llegar a convertirse en un lugar inhóspito? Empezás a ver tachito, cosita, ensayé vacío. ¿Cómo me pone de mal humor el sallé? El hongo más chico. ¿Qué tipo sallé vacío, viste? O la botella que le hace más frío. La mayonesa, el ketchup, la leche, todo sallecito y cosas que uno va acumulando. Digo, pero acá, ¿qué pasa? Nadie va a meter el dedo, nadie va a decir, acá hay un limón muerto hace no sé cuánto tiempo. El limón cico. Así encendida, escuchame una cosa. Vamos a vender un poquito, Pablo, ¿te parece? Vamos a vender flor también. Me encanta, te voy a decir algo para vos que estás ahí. A ver qué están cocinando, que hace un montón. Y no me digas que te va a dar. No, milanesa con puré que me vuelvo loca. Ay, me gusta. Ay, una buena milanesa. Hoy no. ¡Digártela gallina! ¡Estás comiendo la milanesa! Sí, tranquilo. Hoy es un día para comer milanesa con puré. Y un puré bien espeso, así que lo tienes que quedar armado. Odio el puré de chirle. Escúchame, ya ves lo sumado, no interesa. Escúchame, por las noches se sacan los pies o las piernas, llegó a la Argentina Artrostop Calambres. El 70% de los adultos mayores de 50 sienten calambres nocturnos en piernas, pantorrillas y pies. Estos espamos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. Artrostop Calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas. Se prepara como un rico jugo y viene en sobrecitos de bolsillo que podés comprar de a uno. Para tus calambres, Artrostop Calambres, el rojo. Y para los que no pueden ingerir azúcar, Artrostop Calambres sin azúcar, el verde. Ahora también en cajas de cuatro sobrecitos de venta en farmacias. Igual yo me tiento porque yo me imagino, Isabel y Paul, que me ven que ya vengo. Ya cuando empiezan a buscar las cosas, a ver vos cómo vino esta. ¿Y ahora qué quieren? ¡Que vuelva al canal! Porque ya cuando ya empiezan a decir, ¿eso no tiene lugar? ¿Qué pasa con las ojotas? No, no, me tendrían que ver. Escúchame, ¿querés vivir una experiencia sin igual? Regístrate ahora en vexon.bet.ar y disfruta la plataforma de casino online y apuestas deportivas más grande del mundo para que puedas vivir una experiencia al máximo. Vexon, te regalo un bono de bienvenida. ¿Qué lo duplicás con tu primer depósito? En Vexon, la diversión no termina nunca. Vexon, tu sitio de apuestas online. Gracias, Vexon. Dígame cómo está la temperatura, ¿cómo sigue, Pablito? Trece grados ocho décimas. Va subiendo de a poco, va a subir un poco más para el fin de semana, parece. Va subiendo la temperatura como la gente de Telenoche, te digo. Ya para que no nos dirijan la palabra. Porque uno va a buscarlo para escuchar su voz, para escuchar su opinión. A Dominique, que es mi amiga. Dominique, a Nelson. ¿Y dónde está mi amiga? Claro, ¿dónde está mi amiga? Quería saber qué pensaban de lo que está sucediendo, pero bueno, no hablaron, chicos. Nada, silencio. Como ellos. ¿Qué edad? ¡Estatua! Escuchame, después lo hablamos entonces. Continuamos, para terminar con la tos de verdad, Espectosan, hierbas y miel, el único jarabe de sabor agradable que no produce somnolencias. Especialmente formulado con extractos de hierba, miel pura de abejas, menta, limón y eucaliptus, todos ingredientes de origen natural. Y para los más chiquitos, Espectosan pediátrico de 2 a 9 años, efectivo de rico gusto y sin alcohol. Acordate, Espectosan hierbas y miel y Espectosan pediátrico, un jarabe diferente para la tranquilidad de toda la familia. Espectosan, un producto para cada tipo de tos. Obvio que con este cambio de clima, imagínate, le mandamos un beso al chinito, que sigue estando mal. Le mando un beso grande. Pachucho, viste, mucha cancha es eso también, viste, pasa frío, hay una intemperie, te digo. Así que le mandamos un beso al chinito. Claro. ¿Qué dice? Mira, te voy a decir una cosa, Torelli, mirá. Hay mucha hincha de boca acá. Mirá, 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 pero mirá, mirá boquita, aguante boca. Es que hace frío. ¿Qué? Aprende el oro. Es que hace frío. Bueno, no, pero bueno, pero mi hijo es de boca. Vos acariciás cualquier escudo, te ves Javier, ¿no? Qué lindo el bus, no, de independiente jamás. Y eso que yo tenía, yo tenía una amiga que salía con bocini, ¿podés creer? No. Mirá. No voy a decir el nombre. Decilo. ¡Habla, marica! Pero yo cuando me... Imagínate, estábamos en la casa tomando mate hace un millón de años, entra bochita. Aparece el bocha. ¿Bochita? El ídolo. Un ídolo, ídolo independiente. Imagínate, imagínate que hubiera estado el mudo ahí. Escúchame, no, no sabes, ya te voy a contar, mudo. Escúchame, organizar tu evento nunca fue tan fácil. Con Janos Eventos, con más de 41 salones para elegir un servicio all inclusive y asesoramiento permanente. Janos Eventos, lo hacemos posible. Me gusta, qué lindo que está para festejar, ¿eh? Una fiestita. Lo que sea. No nos vendía nada mal, te digo. Y aparte, qué vendida, Pablo, ¿eh? Preparate. Acá hay que tener que venir con la jola bien entrenada. Perfecto. Escúchame, te sentís desanimado, estresado. Genarday Equilibrio, especialmente formulado con 500 miligramos de triptófano. Un aminoácido que se obtiene de los alimentos y que nuestro cuerpo utiliza para segregar serotonina. Un neurotransmisor que contribuye a equilibrar el estado de ánimo y la ansiedad, induciendo a la relajación que favorece el sueño. Una dieta insuficiente en triptófano nos dificulta la síntesis de serotonina, pudiendo generarnos cansancio vacío o desgano. Genarday Equilibrio no es un medicamento, es de origen natural y nos permite incorporar diariamente la cantidad mínima de triptófano necesaria para poder producir la serotonina, que nos ayuda a conseguir el bienestar y placer que buscamos. Genarday Equilibrio y disfruta de la vida. Me encanta. También con este clima está ideal para tomarse un buen vino. Nampe te presenta su línea de vinos y varietales, vinos que despiertan tus sentidos y te invitan a explorar tu verdadero ser. Nampe, una expresión natural que libera tus sentidos. Nampe, el vino que mejor te expresa a vos. Pero acaba de llegar nuestra invitada, Patricia Sousa. La voy a saludar, la voy a saludar porque no puedo creer. Hoy viví un momento con el mar más grande que hay que no sabes lo que fue. No te puedo creer. Fue mi canción de la adolescencia. ¿Cómo estás, Patricia? Mi corazón. Qué lindo tenerte acá. Bueno, muchas gracias. Qué espléndida. Hola a todos. Hola a Diosa. Hola a tu prima. ¿Cuántas canciones? La verdad que te juro cuando estábamos hablando con la producción de que venías, dije yo primero me acordaba puntualmente de esa canción, que fue un éxito ese álbum. Sí, sí, claro. Es el 92, fue tremendo. Luz de mi vida. Luz de tanto tema exitoso en ese álbum. Sí, sí, en ese álbum se metieron un montón. Está Endulzame los oídos, Señor más grande que hay. Claro. Y después todo lo que hiciste, la verdad que fue tan inmenso. Mirá, algunos fracasos tengo, pero no se notaron. Menos mal que no se notaron. No, 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 pero qué, cuánto, ¿no? Pero lindas, lindas canciones, sí, lindas canciones. Y todo lo que te ha sucedido, hasta el álbum de folclore. El de folclore fue bárbaro. Lo que pasa es que justo vino la pandemia después de eso también, que fue lo que me parece que no. Bueno, pero sacaste unos temas que, la verdad... Unos temas divinos. Me encantó reencontrarme con el folclore, que hacía tiempo que no lo hacía. Y me gustó, mi mamá es bailarina de folclore, es como un homenaje a ella también, ¿viste? Fue muy lindo. Pero después vino la pandemia y tuvimos que inventar cosas. Tuvimos que inventar cosas. Y el folclore sirvió para que folcloristas me llamaran y hagamos cosas a distancia. Me encantó. Y tú buenísimo. No, hermoso. Bienvenida, Pat, sentate. Mirá lo que es esta mujer esplendida, mirá lo que es la piel, el pelo. Qué placer, ahora vamos a hablar con vos. Gracias. Qué lujazo que nos estamos dando acá en Intrusos, por favor. Cada día más linda está. Cada vez más esplendida y más talentosa y con esa voz intacta, intacta, intacta. Y cómo es la música, ¿no? Cómo son las canciones, ¿no? Porque viste que un tema musical te puede transportar. Para mí automáticamente me llevó a ese momento donde salía con mis amigas y cantábamos en la calle. Y todo, viste que la música te acompaña toda la vida, ¿no? Y aparte ella le ha llevado a la música, de alguna manera, a tener una relación con pueblos originarios. Con todos, sí. Y traducir, digamos, sus canciones en mucha ayuda para mucha gente. Vamos a hablar de todo eso y muchísimo más con la fabulosa Patricia Sosa. Pero ahora empezamos con el ping-pong, como siempre. Y comenzamos con... Maite, la promesa. Bueno, Flor, vamos a hablar de Canal 9 y las internas que se están dando. ¿Cuántos movimientos en el 9, no? Crisis, exactamente. ¿Qué va a pasar con Beto? Dígale no a la cañita pescadora. Hay conversaciones con Canal 13. O sea, el histórico programa del 9 con Beto Cacela al frente. Beto ya ha hablado en algunas notas de la situación de crisis que están atravesando. Beto, Cacela. Hay conversaciones para llevar a Bendita a Canal 13, por otro lado. ¿Qué crees? Es un gran modificador. Hace mucho que lo quieren a Beto en Canal 13. Están teniendo reuniones, por supuesto. Tener a Beto es una gran adquisición. Y más un producto fuerte como a Bendita. Pero me parece que Bendita como producto es del 9. Y muchos me dijeron que en realidad esto es una versión más como para negociar un poquito mejor Beto. No solamente su sueldo. El tema es que los programas de ese formato no lo inventó Canal 9. O sea, es un programa de archivos que ya existían desde antes. No, hay que ver el derecho de... Puede hacer un programa nuevo de archivos y que lo... No, hay que ver que... Pero Bendita es Bendita igual. Claro. Porque PNT, PNP, ¿cómo se llama PNP? PNP fue uno. Pero marcó un antes y un después PNP. De hecho fue el primer programa de este tipo. Y después se tuvo mucho tiempo duro de domar. Que le fue muy bien durante años. RCM en esta montaña también le fue muy bien. Solo que lo que estoy contando es que hay reuniones. Sí. Y hablé con Beto de eso. Beto y Bendita están teniendo reuniones con Canal 13. Hablé con Beto de ese tema porque le pregunté. Él quiere ser cauto. Él no quiere decir que hay conversaciones porque de hecho no es que las niega. Y porque queda mal. No es que las niega, pero también habla del equipo. Porque lo que haría Beto es no ir él solo. Viste que Beto es muy del equipo. Beto se llevaría el equipo completo. Él se iría con Edith. Edith Hermida, Ani Ventura. Es que el éxito es el equipo. Está bien lo que hace Beto. Absolutamente. Está bien pensado. Por ejemplo, Pagani tiene contrato con Canal 9. Entonces, hay muchos que tienen contrato con Canal 9 por mucho tiempo. Son de planta. Entonces, la idea sería como mantenerlo en secreto, aunque ya se sabe. Y después todos los compañeros irse en bloque a el 13. Está bien porque en general esas negociaciones son tan largas. Y se hila tan finito. Y hay tanta cosa que siempre hasta último momento nadie quiere hablar. Y sobre todo después de tantos años. Obvio. Beto eso ya lo hizo cuando en radio. Cuando él se mueve de radio, por lo general, se mueve con su equipo. Y el otro enroque que se podría dar es el de Laurita Fernández con Bienvenidos a Bordo, que es de la productora Cuarzo, la productora de Guido Casca. Nos mira siempre, Laurita. Se va a dar. Al 9. Eso ya te diría que es un hecho. Además, se hablaba... A Canal 9. Sí, porque además ya se confirmó. En el lugar del programa de Tom y Dente, un minuto. Y Pia Slapka, ¿por qué? El fin de semana. Porque el programa de Tom y Pia era de Canal 9. En cambio, sí, tercerizan ese espacio y le generan menos costos al canal. O sea, no está bueno que pase esto. Es una realidad. Pero iría a la fin de semana, Laurita. Y pasa en todos lados. ¿Es la noche, no? ¿Es la noche diario? No sé, tarde, noche, no importa. Lo que digo es que sacan el programa de Pia y de Tomy, que era del canal, y otro montón de gente que estaba como panelistas, para darle espacio, para alquilarle ese espacio para el programa de Laura, que no tiene que ver con Laura ni con Cuarzo, digo. Esto pasa en un montón de lugares. Esto lo leí, no es porque lo sé, pero sí lo leí, digamos, en las redes. Hablaba de la posibilidad hasta de Cuarzo comprar Canal 9 y llevar todos sus productos allá. Bueno, a mí... Significa también Guido y toda la comida. No puede tener que ver con esto, porque lo que me hablan... ¿Comprar? Sí. No. A mí, en realidad, lo que me hablan es que el edificio del 9 podría llegar a desaparecer. El edificio del de Conde. Y que pasarían a Cuarzo, que para la gente que por ahí no sabe, están muy cerca, es Cabrera y Rabiniani. Dos cuadras. Les pregunto, ¿no empezaron a vender ya un fragmento? Un fragmento, no sé si la parte del estacionamiento no lo vendieron ya. Sí, adelante. La parte de Dorrego, si no me equivoco. Sí, creo que van a ser locales comerciales. Lo que pasa es que no nos olvidemos que tenemos elecciones. Y eso también puede marcar un antes y un después. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver las elecciones? Y porque, obviamente, los canales, especialmente el 9, está ligada, digamos, a un gremio que es muy pegado al gobierno actual. Entonces, no me extrañaría que pueda haber un cambio, digamos, en ese sentido. Por eso tampoco me parecía descabellado el cambio de dueño. No me parecía descabellado, más teniendo la estructura que tiene Cuarzo. Claro, más la estructura que tiene Cuarzo. Pero Cuarzo va a comprar todo. A mí por eso. A mí no me dicen que Cuarzo va a comprar el 9, sino que podría generarse este enroque en cuanto a los estudios y demás, pero no que compraría Canal 9. O sea, que todo Canal 9 saldría desde Cuarzo. Parte de Canal 9 pasaría a salir desde Cabrera y Rabiniani. Pero con todo lo que sale en Cuarzo, ¿cómo haces? Perdón, me están diciendo algo con respecto a lo que está diciendo Maite. A ver. El programa de Laurita iría a la noche. 22 horas. 22 horas. No se llamaría Bienvenidos a Bordo. Cambiaría absolutamente el formato. O sea, ocuparía el horario del programa de TT y de Boyol. Me encantaba ese programa. Sería una renovación total. La Orita la quieren una conductora de un gran Big Show en Canal 9 a la noche. Ella empezó ahí. No empiecen con eso porque a mucha gente le fue mal. Eso lo agregué yo. Y en ese canal, sobre todo. Eso lo agregué yo, Flor. Ah, Laura. Porque dicen Big Show. Claro, pero te acordás que esta noche invito yo, ¿cómo me llamaban? La Orita hacía combate. Laura hacía combate los fines de semana, pero renovación total. No Bienvenidos a Bordo, que termine en Canal 13. Iría Laurita, sería el pase de Laurita con un programa. Pero se iría con Cuarzo. A mí me gustaban los parecidos. A mí me gustaban los parecidos. Era espectacular. Y después las de 15 también. Cuando abrí la fuerza, era la de 15. ¿Sabés cómo hacía eso los parecidos? Iban mucho por allá y había unos productores que me decían, ¿vos te parecías hasta...? Y a algunos les pegaban y a otros no me decían. Igual la familia que nos mandaba los odiaban. Decían, ¿vos te parecés a X? Para no darnos nada que ver. La hacían al propósito. No, había una Wanda que anda paseando por ahí. Está tremendita, me parece. Wanda es cordobesa. ¿Ah, es cordobesa? Es cordobesa. Se agarra todo. Cordobese, qué pesado. No sé qué pasó con un premio. Estaba reclamando un premio, creo, todavía. Escuchen una cosa. Vamos a hablar con el timpón de Karina y a Vicoli. Yo lo pondría entre signos de interrogación. Inesperada la ida de Maju Lozano de Canal 9. Termina el viernes. Se despide al aire el viernes. Es una decisión que a mí me la comentaron ayer a la tarde. Ya no estábamos al aire, obviamente, si no lo hubiese contado. Después lo contaron los colegas de LAM. A ver, hay varios puntos. Lo que a mí me cuenta gente que está en Canal 9 es que ella estaba disconforme con el contenido del programa. Que pasó a una cosa más dura de actualidad. Policiales no era un mar donde ella se sentía cómoda. Habría tenido algunos ataques de pánico al aire por los temas que tocaban en el programa. Eso es lo que refieren algunos. Y otros lo que me cuentan es que, en realidad, eso no era tan así. Que estaba enojada con el productor ejecutivo que tenía y que iba por los pasillos pidiendo productor ejecutivo. O sea, como que no estaba conforme con el grupo de gente que tenía. Es lo que siempre me parece que tocaba, es un programa que tocó temas. Desde que arrancó. Sí. Desde que arrancó. Desde que aún era más liviano a las seis de la tarde. A las seis de la tarde era más liviano. No. No. Bueno, pero de los barrios y todo eso. Era más liviano, hacían móviles, no había tanto... Ahora hay policiales duros. Era más tranquilo a las seis de la tarde. Después cambió cuando viene la competencia. ¿Te acuerdas? No, es que todos los magas sin desestilo están haciendo lo mismo. Claro. Digo, van al policial... Además, ahora se quedaría David Cablín, te he entendido, ¿no? De cargo. Sí. Que es la conducción. Acá no, que había generado yo una discusión cuando había conducido, ¿no? Sí. Exacto. Se hizo cargo de la conducción, ¿no? Bueno, igual tenemos una nota con Maju que nos cuenta. A ver. Maju, ¿cómo estás después de la decisión que tomaste de no seguir con tu programa? Bien. Bien. Yo estoy chocha. Digo, es mi hijo. Es como dejar mi hijo de siete años. Pero la verdad que es algo que veníamos hablando con la productora, con Gonza. Todas las tardes es una producción externa, no es del canal. Ya desde noviembre del año pasado que yo venía hablando como, bueno, creo que llegó un momento que es un fin de ciclo, que a mí todas las tardes ha sido la escuela más grande del mundo y es mi programa y fue la oportunidad de hacer mi programa. Pero me parece que las cosas tienen un ciclo. Y me parece que está bueno como retirarse a tiempo. ¿Tuvo que ver también el cambio de formato del programa que se pusieron... ¿Más duro? Sí, con más policiales, porque se dijo que estabas incómoda. Con el tema. Con el nuevo formato. No, no vino tanto. Yo lo sabía porque a fines del año pasado se sabía que con el cambio de horario al estar pegado al noti iba a venir algo así. Pero yo lo sentí como eso. Yo no lo vivo ni como un dram, pero para nada, porque fueron años hermosos. Hay un programa que hizo siete temporadas al aire. Es un lujo en este momento. ¿Hay ya otro proyecto? Siempre hay, cosas lindas. ¿El mismo canal? No, pero sí, hace un montón de tiempo. Pero de verdad, para mí es como una tranquilidad y no es ni un duelo. No, fueron muchos meses que yo venía como, bueno, a mí me parece que ya está. Yo soy bastante de, bueno, en un momento tomo la decisión y digo, bueno, ya está. Bueno, lo venía procesando. Sí, se la veía bastante bien para... Me sorprende que no haya contado estos problemas, estos episodios que tuvo, porque más que en este momento todo el mundo habla de esto en líneas generales. Ella es una comunicadora y como se anda diciendo eso, digo, está bueno para aclararlo. O para desmentir, si no es. O para desmentirlo, pero se la ve relajada. En un momento estaba peleada en todo el canal, porque estaba peleada, me acuerdo. Cuando estaba Marina Calabró en el canal, estaba peleada con Marina. Después tuvo mucho tiempo peleada con la Roca Salvo. ¿Se acuerdan lo del sillón? Con Marina sé que es amigo, con la Roca Salvo no sé si se ha peleado. La Roca Salvo fue por lo de Pecoraro. Y con Marina también. Se peleó con las dos. Con la Roca Salvo. Y ella también, no, y se había agarrado, ¿se acuerdan? Cuando se quejaba por el sillón. Sí, que quería que le cambiaran el sillón y no se lo cambiaban. Sí, sí. Es más de los siete años. Bueno, en siete años de programa han pasado. Sí, un montón, un montón. Bueno, ojalá que los compañeros sigan teniendo trabajo. Ahora vamos con el ping-pong de Pablo Lallos. Y con una noticia que, la verdad, que no está buena, pero el pasado viernes en Córdoba se presentó una denuncia, dos denuncias, una familia y otra penal, contra Damián Córdoba. Damián Córdoba, un cuartetero, uno de los líderes indiscutidos, digamos, de la música popular cordobesa, recibió esta denuncia por parte de Juana Alís. ¿Quién es Juana Alís? Juana es la mamá de una de sus hijas. Una hija que tiene ocho años, a la cual Damián no la ve, no le está pasando alimentos desde febrero, la cuota alimentaria, y está viviendo en unas condiciones realmente muy difíciles. Estuvimos ahí en Córdoba el sábado, ¿no?, para comprobar si esta denuncia realmente era cierta. Estuvimos con la doctora Ángela Milena Burgo, que está llevando a cabo. Y hay varias cositas en el medio que, la verdad, que no me... Viste cuando te vas de una nota y no te vas bien por lo que viste, principalmente porque sé el presente que tiene Damián, y la verdad que ver a su nena de ocho años ahí en el lugar, pues si quieren compartimos la nota con Juana Alís, que es la mujer que lo denunció, la mamá de su hija, y después sacamos las conclusiones porque es un informe realmente duro. Dale, tapemos. El último viernes la justicia de Córdoba ingresó a una denuncia penal contra uno de los máximos exponentes de la música del cuarteto, en contra de Damián Córdoba. Estamos en Villa Hualcaldi, a una hora de la ciudad, donde aquí, en esa vivienda, vive una de las hijas de Damián Córdoba. Una de las hijas que fue reconocida en la justicia, pero que el cantante no pasa la cuota alimentaria que corresponde y tampoco se hace cargo. En estos momentos, esa familia está viviendo en una casa prestada, mejor dicho, en un garage prestado. Contame cómo lo conociste a Damián Córdoba, en qué situación se encuentran hoy. En este momento no tenemos comunicación ni telefónica, ni ningún tipo de relación, ni por el vínculo entre él y la hija. Yo lo conozco a él en junio del año 2011. Yo quedé embarazada en abril del 2014. Y él festejó ser padre con el levates. Él me dijo, estás contenta, yo me voy a hacer cargo. Y después, cuando nació la bebé, ellos tuvieron un vínculo. Él la reconoce y después desaparece. Sí, sí. No sé los motivos. Yo creo que es porque él ya estaba en otro estatus de vida y nosotros éramos familia humilde. O sea, él quería mantener oculto el hecho de que tenía una hija con vos. Sí, sí. Y eso me empezó a asustar mucho. Yo me perseguía, me mandaba a seguir, me sentía muchas presiones, muchas cartas, muchas amenazas, para que ni siquiera le saque una foto a la bebé, ni publique nada. Estamos viviendo en un garaje de prestado y la situación es muy incómoda y es muy deprimente. Para ella también, porque... Disculpame, me dijiste que estás en un garaje. ¿Se puede pasar y ver? Sí. La cama de princesa de la humila. Está durmiendo ahí. Sí, está durmiendo. Está en su cama de princesa durmiendo, junto con la mesa de la cocina comedor. Tenemos todo junto, el tele, la heladera. ¿No tenés un baño? No, no, porque el baño es de la parte de atrás y ellos no nos prestan. Compartimos el baño. Sé que hubo mucho tiempo hasta que la justicia determinara que ahora, este año, en marzo, ya hubiera una cuota alimentaria, que tampoco está cumpliendo. Y mientras tanto, ¿qué hacía? ¿Te daba algo? ¿Te aportaba con algo? No, nada. Absolutamente nada. Es mi hija mayor y parientes míos los que me han estado ayudando. Fuerte una historia, Pablito. La verdad que sí. También ahí le veíamos recién a Melina, que es la hija más grande que tiene Juana, que es la que se hace cargo de todo. No, la verdad que la presentación, la fiscalía que hizo la doctora Milena Burgos es realmente fuerte. Le están pidiendo que no lo deje salir del país. Hace el febrero que no pasa... Mejor dicho, se llegó a un arreglo en febrero. Pero ellos vinieron reclamando hace mucho tiempo. En el primer momento pasa como siempre. No quieren reclamar, no quieren hacer líos. ¿Viste? Reciben alguno que otro dinero. Pero si quieren vamos a escuchar la otra parte que tiene que ver también con lo que dice Melina, la hija más grande y la doctora Milena Burgos, que quieren ir a fondo con este tema y denuncian también alguna complicidad de los abogados que tenían en algún principio Juana, esta señora. A ver, lo vemos, por favor. ¿Tuvieron que ustedes ayudarla entre todos a tu familia? Sí, yo hace más de dos años, quizás más. Yo vivía sola, me tuve que venir por la situación que estaba mi mamá, acompañarlas a ella en todo lo que es lo económico. ¿Y cuando llegó la posibilidad de que la justicia se terminara, ya creo que a partir de marzo, que se tenía que pagar una cuota y dijera, bueno, acá por lo menos va a empezar a pagar algo y sin embargo nada? Sin embargo no, nunca se depositó y es más, sin ir más lejos, desde el día uno que se pasó todo esto a justicia, nunca se depositó la cuota. ¿De qué monto estamos hablando? Estamos hablando aproximadamente de un salario vital mínimo. Mínimo. Doctora, uno se imagina que entre los reclamos también está el hecho de que tenga una vivienda digna, ¿no? Mira, Pablo, es una vergüenza sinceramente y por eso tú sabes que yo me manejo en el ámbito penal, en el derecho penal, pero acá sí se necesitaba que a Juana la protegeran en serio. A mí me parece vergonzoso que pague en un country, en el country más costoso donde él vive, que es el country más costoso de Córdoba, 260 mil pesos solo de gastos comunes si la niña vive en estas condiciones. Más allá, digamos, de pedir la cuota alimentaria, de pedir una vivienda digna, van a pedir también que él se vincule como papá con la niña. Es lo ideal, porque los niños no recuerdan en qué auto lo subiste, los niños no recuerdan que estaban viviendo no sé dónde, lógicamente recuerdan cómo vive cuando no tiene dónde bañar, si tiene que estar en una palangana y eso sí tienen la conciencia, pero ellos recuerdan los momentos y queremos también eso, que se vincule. ¿Qué tiene de malo la niña? ¿Ser humilde? Fuerte la abogada, pero la verdad que es increíble. Yo no sé cuál es la condición económica de Damián, sé que es una persona que le va bien. No, por lo menos vive ahora en un country que realmente es muy importante, el Córdoba, y la niña está pidiendo vincularse con el papá, está pidiendo verlo. Y eso también lo creo que... No solamente la plata. No solamente la plata, que obviamente le hace falta y mucho, sino eso, la vinculación. Bueno, la pregunta que nos hacemos siempre, la justicia. ¿Dónde está la justicia en este caso? Y acá hubo un fallo que determinó que tenía que pagar 90 mil pesos por mes, que no lo está haciendo tampoco. Y bueno, vean las condiciones que está, pero ahora piden un poco más. Y la doctora quiere ir a fondo también con los abogados que pasaron antes, porque anuncian alguna relación de Damián Córdoba con los políticos de siempre, con los abogados que se acercaban a esta chica a defenderla, que después terminaban arreglando. ¿Sabés cómo llega esta chica a la doctora Burgos? Porque ella tiene un programa de televisión. Y como hablaban del tema... La mamá de la nena. La mamá de la nena. Entonces la contactó por eso. Y fue la única que entre todos la pudo escuchar y llevar adelante estas acciones, que reitero, están pidiendo que no salga del país Damián Córdoba. Esas son cosas que se hacen muchas veces, lo contamos acá. No sé, por ejemplo, en el caso de Cubero, cuando hay padres deudores, se toman determinadas medidas, es algo que está bueno y que permite... Que da resultados muchas veces. Claro, o por ejemplo, si es un padre que le gusta mucho ir a la cancha, le prohíben el ingreso a la cancha, o le prohíben la salida del país, o le prohíben... Sí, pero mientras tanto yo no puedo creer que en este caso... Ayer hablé con Damián. ...le pasa la cuota alimentaria, ¿no? Ayer hablé con Damián, estaba sorprendida un poco de la situación. Dice que él cree que por medio de sus abogados estaban haciendo los pagos correspondientes. Le digo, pero la nena está viviendo... Ay, pero cómo el padre no va a controlar y aparte no la ve tampoco. No la ve. Eso también es horrible, ¿no? No querer ver a un hijo. ¿Y lo que contaba... ¿Qué le está robando a su propio abogado? Él dice que pasa la plata por mes y no le llega. Claro. Y no le llega, te dice, bueno, voy a averiguar y después te aviso. Pero digo, bueno, pero la nena está viviendo en una... Igual eso, perdón. Las justicias estando en el medio, pasa también con los casos que tratamos acá. Todo el tiempo. Las justicias en el medio, la plata se deposita y los abogados son los que se arreglan. Digo, hay alguien que... No, el chico se deposita directo en la cuenta de la mano. Pero los abogados hacen el arreglo. Vos depositás una cuenta, que no esté la plata, evidentemente es que no deposita, no por otra cosa. Como dice Maite, a ver, Pablo lo contacta al protagonista de esta historia, que no se hace cargo de nada, evidentemente. Primero, que no vea a su hija y segundo, ah, pensé que el abogado había pasado la plata. Flaco, ocupate vos de tu hija. Aparte, ¿cuántos meses pasaron? O sea, no te veo la inflación bestial de este país. Igual, yo no lo conozco íntimamente a Damián, pero creo que es una persona que si ve las condiciones que vive su hija y sobre todo, sin ni siquiera tener baño, algo fundamental para cualquier ser humano. Sin tener baño, no creo que él permita que su hija siga en estas condiciones. Quiero creer que es una persona de bien y no lo va a permitir. No, yo por lo poco lo conozco a Damián y he visto también cómo se comporta en las redes cuando él tiene un hijo, tiene otra relación. Ah, ¿el hijo sí lo ve? No, no, tiene una relación con su mujer y su hijo. Ah, mira. Con su actual pareja. Ellos quieren y entienden de que después que él conoce a esta mujer, a la mujer actual, digamos, desaparece y la saca, digamos, de su vida a Juana porque los dos primeros años tuvieron contacto. Y como decía ella, él celebró, digamos, que iba a ser embarazada. Pero aquí le debemos hacer una vida cinco estrellas en las fotos que corren. Sí, no, no, sí. Con la familia. A Nickelodeon. No, él. Mirá. Mirá con la pareja actual. Ah, pero es otra... Por eso digo, acabamos de ver una realidad totalmente distinta yo no soy quien para juzgarlo a él y después él sabrá pero digo, acabamos de ver una de sus hijas que vive en un garage con las paredes pero quizás lo desconoce. La verdad, yo quiero creer que desconoce esa situación. Yo también le quiero abrir esa puerta. Esas dos imágenes. Bueno, chicos, perdón, todavía quizás lo desconoce pero eso te demuestra que la gente también le importa nada en el día a día porque nunca la vas a ver o nunca nada para darte cuenta en la condición que vive. Vos no podés desconocer una situación que sí. Eso es lo que discutí. Porque si no tenés porque si no tenés porque si no tenés ni para vos y vos también vivís de una manera bastante tranquila o humilde bueno, no tenés pero acá para uno sí en Nickelodeon y para el otro mirá. La nena ahí tapada porque obviamente es menor pero la verdad que... ¿Te reconoce que hace cuánto no la ve a la hija? No la ve. Pero hace cuánto? Y más de ocho años. ¿Y cuál es la razón? ¿Desde que nació? Seis años. Seis años porque los dos primeros años sí tuvo un cierto vínculo. ¿Y qué? ¿La desconocen? ¿Cómo puede andar por la vida? Sí, hay gente que va así por la vida. Eso lo me dijeron en un momento. No importa. No sería la primera vez, ¿no? Pero claro. Bueno, vamos a estar atentos. Yo le dije a Damián que tiene las puertas abiertas de intruso obviamente para hacer su descargo para decir lo que quiere. Le dije también que me llamara su abogada. Ayer se me quedara a explicar algo y no me llamó. No me dijo nada. ¿Para qué te va a llamar? ¿Por qué cara te va a llamar? Con él vamos a vender un poquito. Pablo, ¿te parece? Vamos a vender flor. Por favor, ¿cómo sigue la temperatura? 15 grados. Está subiendo un poco, ¿eh? 15. Se pone mejor. Se está en su casa. Se está poniendo la paga porque tenemos todo el conflicto de lo que sucedió entre la noche y lo fuimos a buscar. Fuimos a buscar a Nelson, fuimos a buscar a Dominique porque amigos, amigos, compañeros, colegas... ¿Nos hablaron? ¿Nos hablaron, Pablito? Parece que no. Nada, silencio. Ahora voy a hablar con Maite. Escuchá una cosa. Llegó el frío. Homron, la marca recomendada por Médicos te presenta la línea de nebulizadores más innovadores del mercado. Homron, la marca número uno. Su alta tecnología japonesa genera la nube ideal para un tratamiento más eficaz, es liviano, silencioso, ideal para los más chicos. Viene con la garantía más alta del mercado, 3 años. Es por eso que es la marca número uno recomendada por los médicos. El mejor nebulizador para cuidar a tu familia y a un precio increíble. Homron. Me encanta y a la suerte hay que ayudarle. Si vos querés que tus sueños se cumplan, ¿sabés lo que tenés que hacer? Jugar al Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 750 millones de pesos. Ay, por favor. 750. Imagina. ¿Qué viajes que nos pegamos? No sé, pero la vivimos, nos tiramos toda encima. O no, es ahora. Es disfrutar, escuché una cosa. Nos compramos un palco en la cancha de boca, con Torelli. Paso, paso. Los snack naturales de Slime nos siguen sorprendiendo. Ahora sumaron sabor salame y los únicos palitos de harina integral del mercado y sus clásicos sabor provenzal que nos siguen sorprendiendo. comes uno y no podés parar de comerlo. Sí, Flor, Slice, los snacks que vienen para todos los gustos, papas tradicionales y saborizadas, batatas, mandiocas, palitos, conitos, 4G y mucho más. Conectate a la revolución del sabor. Encontralos en todos los supermercados o en nuestras redes sociales como Slice-Snacks. Recordá, Slice, el nombre del snack. Ahora sí, nos damos este lujazo acá en Intruso. Fuerte el aplauso para Patricia Sosa. ¡Aplausos! ¡Para Patricia Sosa! ¡Qué esplendida, Patricia! ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Se te ve? La verdad que estoy muy bien. No tengo que quejarme. Más allá de todo lo que uno podría quejarse, ¿no? Todo lo exterior a uno. Pero esas son circunstancias. Sí, aparte estábamos hablando antes de la cantidad de álbumes que sacaste, de música, de vos hiciste éxitos, fracasos. Pero la verdad que si vos mirás para atrás, para mí es una vida extremadamente exitosa. ¿Vos sabés qué? Yo a veces me pregunto cuándo tuve tanto tiempo de vivir tanto. Sí. Porque me encantaría escribir un libro de anécdotas, por ejemplo. Sí, lo deberías hacer. Sí, tengo que hacer un anecdotario. Porque yo vengo de... Ayer me mandaron, mira, un fan me mandó. Me mandó una cosa que yo tenía registro mental, pero no un registro. Y fui a cantar a Chile en la época de Pinochet. Entonces tenía que cantar, el hit nuestro de esa época con la torre era... Estamos en acción, no te desesperes. No te desesperes. Claro. Y entonces tenía que cantar... Y aunque me vea un poco extravagante, mientras la gente se muere de hambre, me dicen corte. Acá la gente no se muere de hambre. Yo tenía miedo de morir fusilada, ¿viste? Directamente. En una época muy pesada. Y yo improvisé... No improvisé, le cambié la letra. Le dije, no se preocupe, porque era nuestro hit. No se preocupe que le cambio la letra. O sea, tú tenías que mostrar antes lo que ibas a cantar. Sí, te lo hacía mostrar antes, claro. Claro, un dictador. Le cambié la letra y cuando estábamos en el aire me olvidé de lo que había escrito. Y yo ya me veía muerta, ¿viste? Entonces dije, y aunque me vea un poco extravagante y con cara de nada, mientras la gente se comió un matambre, era lo único que se me ocurrió. Era lo único. Y ayer me lo mandaron. Yo digo, yo no te puedo creer que esto exista. Y ahí con eso, porque también empezaste muy chica. Ponele ahí, ¿cuántos años tenías en la torre? No, mirá, a ver, y creo que eras de mujeres. Y 22, 23. Claro, te iba a decir 21 porque yo te vi en el grupo. De las primeras mujeres, lo hablábamos mucho también otra vez con la serie de Fito cuando hablábamos de Fabi Cantillo. Sí. Digo, o antes. Yo soy un poquito anterior. antes. Sí. Yo soy la primera mujer en la historia argentina en liderar una banda de rock. Claro. Y era chica, claro que era chica. Y también me parece que lo fuerte, ahora que está buenísimo utilizar el ejercicio de la memoria, ¿no? Estamos cumpliendo 40 años de democracia. Sí. Y cómo desde esa época, cómo cambió todo, ¿no? Muchísimo. Cómo cambió, y también me imagino que tu adolescencia era la necesidad de expresarse, la necesidad de gritar, ¿no? La necesidad de construir, ¿no? Esta cosa cultural que se va metiendo en cada una de las personas, ¿no? Mirá, nosotros estuvimos mucho tiempo encerrados en los 70, claro, y te queríamos salir a tocar y cada vez que salías a tocar, se podía, pero corrías el riesgo que, bueno, te llevaran preso, ¿cuántas veces? Oscar, lo fui a visitar a la comisaría, 500. Y era así el asunto. Entonces, por eso, cuando aparece en los 80, todo el mundo, es una explosión de arte y salen un montón de personas que muchísimos estamos todavía vigentes. Claro, sí, sí. Claro, porque era una necesidad inmensa de expresarnos, de decir cosas, de todo lo que habíamos compuesto antes, de las cosas que teníamos guardadas, de las cosas que habíamos vivido, ¿viste? Las cosas que no se podían decir, de las cosas que no se podían hablar. Las cosas que no se podían decir, bueno, es la censura, porque ahora uno lo ve tan lejano, pero fue tan fuerte para nuestro país lo que significaba eso, la palabra censura, el prohibir. El prohibir. El prohibir, ¿no? Claro que sí, ¿no? Era un espanto y el miedo. Claro, porque es invenzado para los artistas de hoy, de 20 años, como vos tenías en ese momento, es invenzado que venga alguien, un dictador, a decirle, che, esto no, cambia la letra. Y era lo que a vos te tocaba, por suerte, ¿no? Y era lo que a vos te tocaba vivir y lo contás con naturalidad porque es tu juventud, es lo que te pasó. Sí, pero aparte el miedo, el miedo de estar por ahí, en la facultad, y estar tomando una clase y de repente cuando salías tenías la culata de un camión, en las escalinatas, abajo la culata de un camión, y te subían directamente a escuchar a no sé quién hablar en algún lugar, ¿entendés? Era todo raro, era difícil. ¿Y cómo era esa Patricia Sosa en esa época? ¿Quién eras a los 22 años? ¡Ay, qué memoria que tengo que tener! Yo quería ser libre, ¿sabes? No me gustaba todo eso. Quería ser libre, escribía mucho, tocaba, trataba de ser lo más feliz posible, tenía a mis papás, mis hermanos, mi novio, que era Oscar, que siempre fue el mismo, siempre fue el mismo, y tenía a mis amigos de la música, era una chica... ¿Y a tus papás les daba miedo esto que te dediques a la música? Claro que les daba miedo, sí que les daba miedo, no solamente por esto, les daba miedo porque me iba a morir de hambre, era ese el asunto. Sí, porque no había, no había, como ahora que es mucho más fácil creer que uno puede vivir de eso, ¿no? Pero no, me decía, pero mirá la hija de la señora tal, está estudiando abogacía, mirá la otra hija, se casó con un muchacho que el pudiente, me decían, y yo estaba con Oscar que de pudiente no tenía nada, y los dos felices. Bueno, ¿cuándo pudiste demostrar? Porque viste que hay un momento que a tus hijos les decís, mirá, me pasó esto, y este es un punto de inflexión donde gané mi primera plata y pude comprarme tal o cual cosa, ¿cuál fue ese momento que te pasó? No, y no pasó por la plata, pasó porque fui a hacer una entrega de arquitectura, yo tengo hasta diseño cuatro hechos de arquitectura, y fui, pasé con un cinco y vi un amigo que con mano alzada hizo así, lo contrataron para el proyecto del tren de la costa y vi el talento, lo que era tener talento, vocación para algo, mientras tanto, yo venía cantando como hobby, no era tan profesional, ¿viste? Tenía una banda que hacíamos covers y que íbamos a amenizar fiestas, qué sé yo, y me sentía muy liviana con eso, me sentía que estaba nadando en mi propio mar, la carrera de tu vocación. Sabés, era mío, y bueno, fui, planté la carrera, eso fue, la verdad, bastante triste para mi familia, porque... Claro, un gol, habrá sido un cimbranazo. pero ¿sabés lo que pasa? Yo vengo de una familia de clase media de trabajadores que les gustó mucho a mi papá bancarme los estudios, yo no laburaba y estudiaba. Y lo que significaba el título también, el título era como que... Y aparte te decían tener primero el título y después hacer lo que vos quieras, pero primero tener el título. Claro que sí, pero era una frase hecha. Era una frase hecha. Bueno, la cuestión es que dije no, no sigo con esto y me voy a dedicar a cantar. Eso fue una depresión para mi familia, no fue decir bueno, qué suerte, tu vocación, no, 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 para nada. Después cuando me empezaron a ver feliz, cambiaron las cosas. ¿Y cuál fue el primer éxito? ¿Cuál fue cuando empezaste a escuchar tu música? Me imagino que eso debe ser algo muy flashero, no se debe comparar con absolutamente nada y que alguien empiece, ¿no? Mirá, año 82 creo que era, 81, no me acuerdo, resulta que habíamos sacado un disco que no lo escuchaba nadie, nadie. Y me paré en la puerta de Radio Rivadavia que lo esperaba día porque Badía marcaba tendencia en la época. Y eran las 8, para que yo me levante a las 7 de la mañana para ir a llevar un disco, ¿viste? Bueno, fui. Quiero hablar con Juan Alberto Badía. No, está en el aire, me dijeron. Eran las 8 y empezaba a las 8. Uh, bueno, lo voy a esperar. El tipo me vio con cara desesperada y me dijo, bueno, esperalo acá, pero sale a las 12. Y yo lo esperé hasta las 12. Cuando sale Badía, yo estaba con mi disco grande, el Long Play, y le digo, Juan Alberto, yo te estoy esperando porque tengo este disco que grabamos y nadie lo pasa y me gustaría. Me dice, mira, yo lo voy a escuchar, no te prometo que lo voy a pasar, pero te prometo que lo voy a escuchar. En ese momento nos compramos un radio despertador con Oscar para ponerlo a las 8 de la mañana y a ver si lo pasaba. Y esperaba, yo trataba de escuchar y en un momento, chicos, escucho, y le daba los codazos a Oscar y escuchaba, digo, soy yo cantando, no me quiero. Y le digo, Oscar, colapso nervioso está pasando Badía. Mirá, nos pusimos a saltar en la cama como dos pibes, ¿viste? Éramos dos pibes. Saltando, saltando, abrazándonos todos, llorando, todo lo que sea. Y vos sabés que marcó... Este tema. Pero me encanta porque lo estás contando de una manera que lo estamos viviendo. Imagino lo que habrás sido... Porque era otra época. Era otra época donde eso tenía un valor tan importante de una persona como Badía. Los músicos lo amaban. Yo fui al entierro de Badía y me acuerdo, eso te voy a decir, me acuerdo, yo trabajé en el último año de Juan con él y él era generoso, era una persona maravillosa que yo creo que no debe haber nadie en esta tierra que estuvo con él que no lo ame porque era maravilloso. Y me acuerdo que había un montón de músicos entre ellos vos y cantaron y fue como todo tan... Hermoso. Significó mucho para todos ustedes. Para todos nosotros, claro. Y a partir de ahí... Claro, como él marcaba tendencia, después me llamó y fui a la radio y me hizo una nota. ¿Sabes lo que era para mí que sin una nota? No podía articular palabra. Y después, hice lo mismo con Lalo Mir. Yo dije, si esto me dio... Voy a hacer lo mismo y me dio resultado porque Lalo le encantó el disco. lo empezaron a pasar y bueno, ya nos empezaron a contratar de lugares. Me encanta, me encanta. Vamos a hacer una sección que me encanta que tiene que ver con el buscador de intrusos que no es como un buscador común sino que es el buscador de intrusos. Lo que ponemos ahí aparece, lo primero que aparece de Patricia Sosa son cinco cosas. Empezamos con la primera a ver qué nos salta del buscador de intrusos. ¡Oh! Siempre. Viste que hay gente que... Y te ponen la música de Fabio Serpa. ¡Claro! Y tenía razón. Hay gente incrédula con ese tema pero también es como ingenuo pensar que estamos solos en el universo, ¿no? Pero es problema de la gente incrédula, ¿entendés? Es problema de ellos y digo yo, qué pena, ¿no? Que no puedan abrirse un poquito más. Pero ya les va a tocar en algún momento... ¿Cuándo fue la primera vez, Patricia, que te pasó? Que tuviste contacto. ¿Eras joven? Era como 25 años, 30 años. ¿Y fue en el Cerro Unitorco o fue en...? Sí, fue en Córdoba. En Córdoba. Fue en Córdoba una vez... Mira, yo me había divorciado y fui a buscar un grupo de meditación y me fui para Córdoba porque me invitaron a un retiro. Necesitaba eso. Ahí yo estaba meditando. Un señor me dijo, vos tendrías que conocer a una contactada solitaria que hay acá. ¿No tenía ni idea que era una contactada solitaria? No tengo idea que es igual. ¿Contactados solitarios? Sí. Pablito los conoce. Los contactados solitarios son personas que han tenido contactos mucho más cercanos que el mío y que tienen la misión de llevar a grupos pequeños de gente a hacer contacto. En realidad, ellos recibieron o dicen que recibieron como esto, como una misión y de transmitirlo que recibieron. O sea, que hablan de un contacto cercano. Cercano, claro. Y entonces, me hace conocer a la señora Lina Castro. A Lina. Y, bueno, Lina justo tenía un grupo de gente grande que iban a ir a un playón y fui y en ese playón vimos cosas, unas luces por allá, una lucecita por allá. La gente decepcionada porque esperaba ver el show de Spielberg. Sí. Eterno. Claro, esperaba eso y no era eso. Oscar pensando quién está poniendo la linterna, iluminando, ¿viste? No, pero acá no. Hablaban todos, me molestaban todos. Entonces, bueno, nos fuimos. Ah, y nos dice Lina, vos, vos, vos y vos, que éramos cinco personas, ¿me quieren acompañar mañana? Sí, por supuesto que sí. Y a Oscar lo llevé porque era mi marido. Pero él no estaba invitado. A él no le dijo. No estaba invitado. Fuimos y tuvimos un acercamiento a estas luces que no son corpóreas, son sutiles, un poquito más cercano. pero yo tenía la necesidad de ir sola. La gente que estaba conmigo querían investigar qué es eso, aparece de allá. Todos hablaban, chicos, había que callar. No conectaban con lo que estaba pasando. No, ni siquiera respiraban hondo. Y entonces, tuve la necesidad de volver sola. Como seis meses después, le dije a dos amigas, nos vamos y nos fuimos a buscar a la señora Lina, un invierno, y ahí fue donde tuve el contacto más grande. ¿No te da miedo? No. ¿Y cómo fue ese contacto más grande? Resulta que a las 12 de la noche empezamos a, ingresamos a terreno privado que eran los terrones en Córdoba. Pasamos al hambre de púa, perros ladrando y todo eso y empezamos a escalar la montaña. En un momento la señora dijo, ustedes no me pasen a mí porque yo estoy abriendo energía porque les va a dar mucha taquicardia, si no, siempre vengan atrás mío. Por la izquierda va a estar llegando una nave que nos va a acompañar hasta la cima de la montaña. Imagínate que te digan eso. Yo estaba así, se me dio vuelta la cabeza para la izquierda y veo en el horizonte una luz pero que era así, rojita, rojita, que largamos como unos cositos blancos. ¿Sí? ¿Será eso? Bueno, mirá, no terminé de pestañear que la luz se convirtió en una cosa así grande y se puso acá en la copa del árbol no en el cielo allá arriba. Mirá, hicimos ¡ah! Pero esa luz no se movía era una cosa dura como si fuera de un decorado y nosotros avanzábamos pero la luz siempre avanzaba con nosotros pero no la veíamos mover. Bueno, nos acompañó hasta la cima de la montaña. Cuando llegamos ahí había un precipicio gigantesco, gigantesco, la luz se fue al precipicio. Montañas y montañas alrededor atrás de todo el Uri Torco. Y bueno, la señora empezó a cantar mantras hacía un frío chicos tremendo y empezó a cantar mantras mantras en otro idioma mantras pidiendo permiso para poder hacer contacto. En un momento me dijo me están diciendo si querés cantar porque se comunica telepáticamente y yo me quedé ¿viste? Le digo sí, claro que quiero cantar. Había compuesto la primera vez que vi las luces una canción que se llama Luces. Hay luces que se apagan hay luces que se encienden que iluminan a la gente y te muestran la verdad. Bueno, el tema termina lo canté el tema y el tema termina diciendo esa luz es un regalo de Dios. En ese momento el uritorco que estaba allá atrás se puso como de plasma como de una luz rara y acá al precipicio es como si diez autos te prenden los focos así simultáneamente track. Chicos, yo me fui para la ladera de la montaña ¿viste cuando se hizo una cosa así? Porque era una cosa increíble y no vi trayecto que algo volaba ni nada y la señora se empezó a reír y dijo jamás vi un recibimiento igual de repente desaparecían todas y se ponía todo eso una bola de luz gigantesca en el precipicio y de ahí salían dos rojas eso me acuerdo exactamente después es como que se la chupa la atmósfera ¿viste? Desaparecieron no ves el viaje ¿y cómo quedaste después de esa experiencia? Yo estaba pero estaba tonta porque ¿viste? bueno y lloraba mucho con mis amigas nos abrazábamos y llorábamos ¿sabes por qué? porque agradecíamos muchísimo la posibilidad de tener la absoluta certeza ¿por qué la tenemos nosotros la absoluta certeza y mucha gente no? ¿por qué esta elección de darme la posibilidad de darnos la posibilidad de tener este acercamiento? no lo sé pero lo siento cercanos absolutamente entonces bueno estuvimos una hora y media más o menos con este espectáculo por decirlo de alguna manera una hora y media y no nos daban permiso para retirarnos porque tienen que abrir un campo energético para poder pasar y que no te haga daño al corazón porque empieza una taquicardia ¿viste? por eso no tenemos este acercamiento cotidiano la cuestión que cuando salimos la bruma nos tapaba de aquí más o menos de arriba de las rodillas para abajo nos tapaba las piernas era muy difícil ver lo que estábamos pisando estaba el precipicio de un costado del otro lado de la ladera de la montaña ¿y esa experiencia te sirvió para digo no sé en tu vida para la inspiración esta cosa de conectarte porque la verdad que muchas personas quizás pueden tener el deseo de escribir canciones maravillosas y vos tenés una facilidad has construido la verdad canciones impresionantes que han quedado y quedarán por siempre en la memoria popular argentina ¿crees que tiene que ver con conectarte con esta cosa elevada? no sé yo no lo sé pero que ellos tuvieron la generosidad de darme esta posibilidad lo tengo presente todo el tiempo es más yo tengo una casa en Córdoba donde escribí en el piso mirando al oritorco Wamanayka Shimininka que la señora me enseñó que quiere decir en ese idioma que hablan en este encuentro te honro y entonces todos los días me levanto miro para ese lugar y digo Wamanayka Shimininka y es así porque después se me aparecieron en el fondo de mi casa de San Isidro es decir en las rutas cuando viajo con la banda siempre luces son luces nunca nunca un nada corpó nunca un extraterrestre como se ve en las películas la gente se empieza a quedar este teléfono casa no tampoco un plato volador y te bajó un mensaje yo no vi porque imagino que yo te escucho y me emociona porque nunca lo viví debe ser muy emotivo y debe ser muy fuerte vivirlo de esa manera pero te bajó algún mensaje espiritual o algo una señal de vida no sé si viene si viene de esta hermandad no lo sé yo recibo a veces mensajes por ejemplo había ido a meditar con los lamas del Tíbet y estaba allá arriba en una montaña y nos mandaron a escribirle una carta a Dios después de meditar y estar realmente con todos los canales abiertos claro entonces fui sola y vos sabés que lo primero que me salió es decir ¿por qué estuve tan enojada en los 80? y el mensaje lo recibí ¿entendés? lo recibí porque no salía de mi cabeza y Dios me dijo porque todavía no sabías quién eras vos claro y lo escribí y lo anoté y dije gracias Dios mío la asistencia yo la siento y ahora Pato cuéntame para el Luna Park que es lo que la gente va a encontrar ah lo del Luna es genial imagino que todo esto toda tu vida mira me proponen la otra vez yo vengo de hacer dos teatros ópera el mes pasado repletos y agotados y no tuve tiempo de promocionar un tercer ópera por eso nos mudamos al Luna Park y me proponen hacer un espectáculo con una sinfónica y la verdad que dije no no tengo ganas de hacer ninguna cosa con ninguna sinfónica con tipo de traje parados atrás mío necesito un poco más de tracción a sangre pero me mandan los videos de la sinfónica son pibes de 17 a 22 años que vienen de sectores vulnerables que desde los 6 años están estudiando el instrumento que son patrocinados por Eduardo Ernequian que estudian y muestran la vocación y lo siguen en la primaria y lo siguen en la secundaria y cuando salen pueden formar parte de la sinfónica dije ah no no te puedo creer esto es tracción a sangre y cuando los vi cuando los vi unos pibes divinos amorosos que saben lo que es el sacrificio hacerse de abajo las pibas de los violonchelos de los violonchelos no de los bajos de los contrabajos vienen con los contrabajos así como mochila les saca un cacho así en la cabeza digo ¿en qué vienen con esto? aparte encorvadas viste trayendo en colectivo me dicen con el coso este los dejan subir y algún colectivero se apiada de nosotros entonces empezamos a ensayar para el Luna Park preparo un espectáculo muy grande con 53 músicos en escena mi banda de siempre y la orquesta los tengo uno a la derecha los tengo el otro a la izquierda y vamos a tocar mucho rock mucho pop y la vamos a pasar bomba y ahí estaremos cubriendo fuerte el aplauso para Patricia Sosa y va a dar un beso una genia aplausos Patricia Sosa con nosotros te digo te da unas ganas siempre es un placer verte ¿te acordás cuando me olvidé la letra en tu programa? me olvidé cantar el programa y yo le decía a Rinaldi estaba le decía soplame no la sé y a final paremos hay que empezar otra vez abrimos el disco leí la letra todo en el aire leí la letra y dije ahora sí ahora cantamos fuerte un aplauso para Patricia Sosa genial gracias que placer que lujazo que nos dimos acá en Intrusos te digo una cosa Dios mío cuánta historia hay que ir a Luna para verla con este gran espectáculo que nos va a brindar escuchame una cosa vamos a vender un poquito vamos a vender peor si querés sentirte bien tenés que tomar Vitamin Whey son los suplementos nutricionales de Vitamin Whey un estilo de vida saludable mirá dale un plus a tus días sumales Vitamin Whey la línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas elegí verte bien elegí sentirte bien Vitamin Whey un estilo de vida saludable si un estilo de vida saludable como todos sabemos estamos en tiempos complicados si necesitas efectivos yo tengo la solución anda Cabildo 2114 y podrás vender oro a las casas antiguas brillantes relojes importantes al mejor precio del mercado acórdate Cabildo 2114 casi esquina juramento y como dice Chiche donde respetan el valor de tus afectos teléfono 4787-4400 o al WhatsApp 11-62-63-58-77 mirá Cabildo 2114 si tiene que vender oro a las casas antiguas o relojes importantes en Cabildo 2114 además de la mejor cotización siempre respetamos el valor de sus afectos 15-62-63-58-77 Cabildo 2114 casi juramento el rifle de Varela tiró una bomba con respecto a Telenoche se le sigue pegando a Telenoche pero en este caso el rifle habla de el momento donde se va María Laura y Santos Biasati como que Telenoche se va a pique cambian de conductores los cambios de columnistas los cambios de los productores que se va un productor ejecutivo que viene otro un día dijeron vamos a poner toda gente nueva sí y vos veías caras que no sabías quiénes eran hay muchos chicos que trabajan que están en el canal dos o tres meses y se van y antes era como la nave insignia entonces en algún momento Telenoche era como una selección no trabajé nunca con él no lo conozco nunca compartí a mí me gusta yo me preguntás si te gusta lo que veo a mí me gusta lo que pasa en la pantalla un segundito por favor no quiere hablar Nelson unas palabritas Nelson unas palabritas vos no perdés el rumbo cuando lo estás buscando estás buscando el rumbo yo soy agradecido de toda la gente que me ha dado trabajo a mí digo eso yo soy agradecido él tiene esta opinión y uno la tiene que respetar yo no la comparto no puedo creer Nelson mira que no nos habló bueno tremendo pero a ver porque fue así Flor en realidad los protagonistas en este caso son Nelson y Dominique obviamente mi amiga Dominique mi amiga Dominique ayer hablé con Dominique le mando un beso yo entiendo Dominique está afectada con todo esto pero más que nada a ver Dominique es un excelente compañera en el canal todo el mundo la quiere y Maite puede dar fe de esto y de verdad esta situación no pasa lo mismo con el rifle Varela también hay que decir yo digo la verdad como compañero no de verdad yo estuve preguntando conmigo vos solo bueno pero yo cuento mi experiencia mi experiencia es buena está bien que no hablaron perdoname porque no hay que levantar muertos digo en la jerga como antes claro a rifles claramente si ellos hablan le dan más pie en cambio si vos no hablás igual nosotros necesitamos que hable claramente no cayó no cayeron bien las declaraciones del rifle sobre todo en relación a esto que marcó como que estaría mejor Nelson solo y que la mostré a Dominique eso fue lo que peor pasó y bueno vos pensás que ahí es raro también por eso yo quiero que uno puedo opinar lo que quiera pero es como si yo me voy de acá y dos años después estás diciendo hablando mal digo uno no habla aprendí mucho el aire lo aprendí mucho el aire y plodo de anciano escuché porque no vemos la cobertura que hicimos ayer mira un segundito por favor no quiere hablar se fue barbano y no quiere hablar en este auto que vemos salir de Canal 13 se va el doctor Nelson Castro vamos a intentar dialogar con él a propósito de los dichos de Riffo de Varela respecto de Telenoche Nelson unas palabritas Nelson unas palabritas saludó gentilmente como siempre pero no quiere hablar del tema silencio silencio pero para pero por qué no hablaron que es más bueno de ver con las personas tan buenas educado atento se ha quedado mal ya que no pudo hablar tal vez el viernes están todos en el mismo lugar porque el viernes que habló el Rifle Varela que dio la nota en Mosquita Muerta fue a las 4 de la tarde le mando un beso a Mosquita siempre lo sube yo me la encuentro a Domi en el stand de Rivadavia porque estamos todos en la rural que está la vía Bicoli también entonces me la encuentro a Domi en el stand de Rivadavia que Domi estaba con Nelson la saluda a Domi y después me lo cruzo el Rifle Varela que justo había dado la nota había escuchado lo que había dicho y después me cuenta me cuenta Celeste acá de la producción de intrusos mira esto dijo el rifle y bueno y ahí lo fuimos a buscar el rifle y ahí se despachó igual yo lo sentí más tranquilo después en la nota de intrusos de después con respecto a la de Mosquita Muerta y bajó un poco porque había sido pero ya lo dijo ya lo dijo por eso se lo dijo pero se bajó un poco creo que no sé si se arrepintió es la palabra pero como que se va a contar la explosión de sus palabras quedó mal quedó todo mirá me anoté una textual de alguien muy importante se fue muy enojado con el canal está fuera de tiempo hablar ahora porque es verdad vos te podés ir enojado a un lugar y hablarlo en el momento que la cosa está caliente pero pasó tanto tiempo y muchos compañeros también me dijeron que se fue enojado porque él pretendía conducir un programa en TN y a la gerencia no le daba el perfil que puede pasar pasa en todos los lugares él en la nación conducía primero bueno el que habló fue el apegüe también ¿quieren que lo veamos? debe ser amigo debe ser amigo de la casa de Banfield por eso lo bancamos mirá se generó mucha polémica porque nosotros pasamos a leer una nota del rifle de Varela en donde dijo que TN había perdido el rumbo que TN también que antes era un seleccionado y ahora ya no él formó parte de este lugar se fue quería saber si lo habías escuchado o no y que opinión tenés al respecto algo escuché de lo que dijo el rifle es una opinión de él y es respetable como todo el rifle trabajó acá fue digamos mi co-conductor mi compañero durante casi 10 años en la radio en la tele en TN en TN perdón en el prende y apaga y en la radio también y la verdad que él tiene su opinión yo creo que digamos vos no perdés el rumbo cuando lo estás buscando estás buscando el rumbo porque vos tenés que saber primero cuáles son las noticias cuáles son los temas primordiales del día y enfocarlos hablando justamente de las noticias él habló del tema de la entrevista a Lotoki y dijo que después en TN se habían dado cuenta que había estado mal y le pusieron el siniestro el doctor Lotoki de Graff como diciendo se contradicen al aire bueno es una opinión de él a mí me parece que digamos ¿era nota Lotoki o no era nota? sí claro es nota Silvina Luna estaba pasando muy mal gracias a Dios hasta un poquito mejor había que preguntarle a él porque todos los dardos apuntaban a él y era el personaje que había que invitar en el momento y TN lo hizo y está bien ¿por qué vas a criticar eso? ¿te sorprende que gente que tal vez ya no está en el canal critique el lugar que tanto trabajo en definitiva le dio? no, no me sorprende no me sorprende porque él es es un periodista muy particular él tiene viste sus posiciones muy ciertas para él a veces uno las comparte a veces no lo conozco mucho fuimos muy amigos hace mucho que no lo veo ahora desde que se fue no lo volví a ver hace varios años sí claro sí exactamente me he encontrado en algún cóctel la verdad que tengo la mejor con el rifle pero bueno él tiene esta opinión y uno la tiene que respetar yo no la comparto menos mal que tiene la mejor la mejor tengo me mando un beso lo que dice Sergio perdón lo que dice Sergio acá es lo que él habla y me parece bien que es la opinión de él también me parece que si el rifle piensa de esa manera porque acá me están escribiendo pero por qué no lo que me dicen es que el problema entre el rifle y la pewe tiene que ver cuando se en el programa ese de Maru Botana la pewe lo que siente es que ¿qué programa con Maru Botana? uno que hicieron los sábados los fines de sábado en casa ese programa era la conducción Maru, Sergio la pewe era la gran apuesta o sea la gran oportunidad de la pewe de conducir también en aire otra cosa que no tenía que ver con lo que es noticias se llevaron muy mal y lo que la pewe siente es que entre Maru Botana y el rifle le hicieron una cama para correrlo a él y quedarse ellos dos con el programa que de hecho creo que se quedaron un tiempito yo le pregunté este programa yo te digo que es lo que siente la pewe no digo que eso has pasado porque no me consta digo que lo que siente la pewe es lo que dice la pewe está bien pero ¿por qué tiene que ver eso con lo que tiene que ver porque el recuerdo que te queda de una persona Pablo no está hablando mal ¿cómo que no? dijo no es mi amigo pero no escuchaste tiró como en directo pero también en la nota dijo la opinión de él por eso digo yo hablé con el rifle de este programa porque como dice Pampa es verdad que se puede ver igual dijo cuando lo que piensa él como que lo piensa y lo sostiene es un periodista muy especial ¿qué quiere decir especial? porque no es especial el rifle ¿tienen una maldad? sí, sí lo sé tapo así no ve Guido quien me escribe no sé quién te escribe seguro no, no sabés no tenés ni la menor idea el rifle dice ¿qué dice? rifle 6 de la noche no puede invitar a Lotoki porque eso es de intrusos ¿no? y él me comentan le mandaba saludos a Jelinek en el medio de en síntesis más a Chessy entra a cuadro un día le tuvo que parar el carro al aire se pelearon el rifle siempre quiso serrucharle el piso esto no lo digo yo rifle a los conductores que tuvo al lado bueno me pasa en tonidad con lo que dice Justo me pasa en tonidad con lo que siente está bien pero más allá pero más allá de lo que dice el rifle aquí sos el vocero no, no soy el vocero pero para él parece San Florencio parece la objetividad me encanta como debe ser a ver cuento lo que entiendo lo que dice pero lo que el rifle dice de Sado en Casa es que se llevó muy bien tanto con la pegue porque se conocía antes en TN y como que hicieron buena dupla obviamente la relación que no era dupla la dupla era Maru la pegue exacto ahí ya partimos pero yo lo que pregunto esto pero yo lo que pregunto esto que tiene que ver la interna que pueda tener el rifle con la pegue con Cachita con lo que él opinó con respecto al noticio porque es TN telenoche es todo ese no, pero igual pero decir aparte si estamos yendo a buscar la pegue tiene que ver porque nos interesa la opinión de la pegue si no nos vamos con el tiempo no, no no, no no es eso no, lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo y además en ese momento me acuerdo de la pegue no, no pero me acuerdo de ese momento porque estás hablando como si el teleno existiera y en ese momento la pegue dio nota seguramente a este programa diciendo que había llorado que se pasa llorando se han terminado mal pero lo que yo estoy diciendo es que acá lo fuimos a buscar a la pegue porque opinó el rifle sobre TN bueno la pegue dio su opinión sobre lo que dijo el rifle no lo embarremos con el hecho de que nada se deba mal de opinar si dio su opinión está perfecto la nota está buenísima la nota Pablo, no estamos opinándote estamos dando información sobre cómo venía el antecedente de la relación la pegue rifle varela eso es lo que estamos diciendo está perfecto de por qué crees que puede salir a decir eso pero no nos olvidemos lo que está diciendo la pegue y la nota está buenísima la nota y que buenísimo que también nos habló de que está diciendo que por qué el rifle no puede opinar sobre lo que vio de telenocht por más de todo lo que le pasa que nosotros no podemos opinar de lo que dice el disco que nosotros no estamos opinando yo no estoy opinando te estoy dando información ahora pasamos una nota te explico pasamos una nota de la pegue y cuando venimos al piso estamos hablando de la nota de la pegue y agregamos datitos de color para armar el programa pero es periodista ¿cómo lo vas a estar explicando a tu compañero? por favor nos tranquilizamos vamos a hacer una cosa vamos a recordar un segundito Pablito porque la verdad que la interna de telenoche no es de ahora claro es de hace mucho tiempo lo que viene pasando creo que después que se fue Mónica y César exacto comenzaron los conflictos mira te lo mostramos las turbulencias de telenoche internas y críticas feroces los últimos años de telenoche fueron muy convulsionados sobre todo desde la salida en 2017 de un referente de la profesión Santo Biasati ¿se quedaste incómodo en el programa? ¿an qué conto? que yo tuve una reunión donde empecé a discutir la semana pasada como eso me parece una falta de lealtad porque eso no es cierto si lo hubiese discutido bueno, a quien lo digo si me voy eso está decidido a los vaivenes periodísticos y de audiencia se sumaron las internas entre periodistas y conductores si bien un aire nuevo le dio impulso al noticiero con la llegada de Jorge Lanata y sus Lanata Boys Nico Buñaski Luciana Geuna y Diego Leuco esto provocó una diferencia con María Laura Santillán la conductora y los periodistas que respondían a ella si un canal decide no contratar más a una persona vos cortás un contrato y la despedís de una manera correcta ¿me entiendes? eso también ¿me entiendes? o sea acá fue drásticamente echada hola a todos muy buenas noches bienvenidos arrancamos el programa hoy sin María que se sentía mal hoy sin María que se sentía mal tras su traumática salida del noticiero luego de 30 años en el 13 Santillán no se quedó corta con las críticas alguna persona del canal decidió que quería para mí querían gente más joven para mí querían gente más joven porque es así es así es así fue horrible un rato antes de fin de año la renovación generacional con Leuco y Geuna en la conducción no dio los frutos esperados en materia de audiencia y la dupla finalmente pegó el portazo vos sabés como es hay cosas que se dicen y además en el día a día bueno siempre por ahí tenemos diferencias o no tenemos estilos distintos con María Laura hay que adaptarse conducirle a dos es difícil conducirle a dos ahora otro histórico del noticiero salió a pegarle duramente por haber perdido el rumbo se trata de el rifle Varela un referente del segmento deportivo ya el tercer mes ya sabíamos que Telefe Noticias ganaba el año y que no le encontró la vuelta y después bueno le meten cambio de timón de cambiar el productor ejecutivo esto lo otro y también hay que decir algo Telenoche dejó de ser una selección siguen las turbulencias en Telenoche el histórico noticiero de la TV argentina que está lejos de tener paz lejos de tener paz como tejimos mientras estaba pero porque muchas cosas que se filtran o no se saben hay que decir una cosa ahora está buenísimo el Telenoche de ahora a mí me encanta Nelson me encanta Dominique pero también es cierto que cuando se fue María Laura se la extrañó María Laura me parece que que era Telenoche por lo menos el Telenoche de mi generación porque yo veía era María Laura era Mónica y César no María Laura bueno yo te digo yo no vi el de Mónica y César no lo conté pero es Telenoche de audiencia no miraba a los 7 años no miraba noticiero bueno me hubieran contado su experiencia personal es su Telenoche no es mi Telenoche mi Telenoche es César Mazzetti ¿cuándo se fueron? en el 2001 se fue Mónica y César 2003 2003 tenía 12 años no miraba Mónica y César primero después no se fue no se va primero Mónica ¿quién queda con...? no se van los dos juntos se van juntos y María Laura ¿con quién queda? con Santo hace María Laura Santo después se va Santo como miraban tele y ahí se queda María Laura y ahí se queda María Laura sola y entra en los pero lo que te digo es María Laura me parece que era Telenoche pero también sé que Diego le tuvo mucha paciencia a María Laura ella después se criticó por todos lados porque María Laura es una estrella era la estrella de Telenoche y como toda estrella también tiene las estrellas están en el cielo es periodista conductora excelente pero las estrellas sabemos que tienen esas mañas y había que saber llevarlas también las mañas de las estrellas son bravas por eso te digo y fueron 17 años de mañas no pero las duplas imagino que las duplas son difíciles claro y sobre todo siendo una figura importante obviamente pero también se las merecía porque ella rindió un montón y le dio muchísimo rating también al noticiero pero es impecable en uno de los archivos que pasábamos recién María Laura dijo querían gente más joven o sea que sintió que un poco la gana de Leuco o sea que debe estar chocha ahora después de lo que sucedió querían gente joven como decían ahí tienen la juventud y bueno a mí no se pregunto también he disfrutado María Laura con la dupla Geuna y sí Geuna-Leuco no puse igual si no disfruta eso después te pasa hay mucha gente que disfruta ¿quién está hoy de guardia? porque vamos a mandar otra vez a los chicos a buscarlo porque yo quiero que hable yo quiero que me hable Dominique alguien nos va a hablar quiero que me hable Nelson quiero que me hable todos exactamente ahora con este cambio de clima lo que nos sucede anda poniendo la pava anda poniendo la pava porque todavía nos queda muchísimo programa tenemos que seguir mojando la lengua pero te digo tenés gripe congestión te digo fiebre te duele absolutamente todo vivita fuerte el antigripal que se toman el té caliente el más completo con todo lo que necesitas para volver a sentirte bien ahora con mejor sabor totalmente renovado y poderoso a solo 200 pesos cada sobre vivita fuerte antigripal es la única bebida caliente que integra una eficaz receta medicinal con vitamina C miel y limón que alivia rápidamente los estados gripales descongestiona combate el decaimiento calma el dolor la fiebre y la tos todo en uno con la sensación reparadora de un tecito caliente vivita fuerte la fórmula más reconfortante contra la gripe y el refrio me encanta mirar lo que tengo acá en mis manos y me hace más de 50 años es el agua elegida por las familias argentinas ¿saben por qué? porque tiene la mejor relación precio calidad del mercado y sigue sumando nuevos productos ahora con su nuevo lanzamiento Cimes en lata y te cuento más porque vas a poder colaborar con la cooperadora del hospital de niños Ricardo Gutiérrez escaneando el código QR de las tapas de los botellones y haciendo tu donación todos los productos Cimes están elaborados con altos estándares de higiene y calidad y auditados bajo normas ISO 9001 y 14001 entra ya a cimescentral.com y hace tu pedido la entrega es sin cargo y en el horario que vos elijas Cimes pureza bien protegida sí, gracias Cimes decime cómo está la temperatura en la ciudad de Buenos Aires 15 grados Flor en este momento 15 grados un poco más agradable sí, estaba queriendo y divino para planchar hoy es un día para planchar te digo para ver intrusos como siempre preparando que mi lavadero querés máxima eficacia para eliminar piojos y liendres andalo seguro siempre andalo seguro zona libre kit instantáneo los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos zona libre kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres ya los conoces el rojo los eliminás en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras con el azul los piojos ni se acercan una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo como siempre encontrás zona libre en todas las farmacias de Uruguay como quieras ya voy plantando mi bandera tú eres el limán y yo soy el metal me voy el metal el metal el metal el metal el metal el metal está riquísimo el secreto es usar silk puedo usar para lo que quieras para cortar el café comer mas cereales y frutas y hasta para hacer un budincito marmolado pero esa es mi receta bueno pero eso no se lo digas a nadie descubrí todo lo que podés hacer con el poder vegetal de silk silk expertos en nutrición vegetal La VIEPEL la fragancia icónica L'ONCOV ¿Dolor de garganta? 8 de cada 10 dolores de garganta son causados por virus en los que el antibiótico no es necesario mejor Tomás Trepsils que trata el síntoma del dolor por más tiempo con su doble efecto analgésico y antiinflamatorio actúan tan solo 2 minutos y dura hasta por 4 horas Decile Chavo al Dolor de Garganta con Strepsils Intensive La Patria sos vos vamos a defenderla Unión por la Patria Guado de Pedro Juliana de Itullio Recandidatos a Senadores Nacionales por la Provincia de Buenos Aires Lista 134A Celeste y Blanca Esternocleidomastoideo Propiedad de Ultra Vengue Trapecio Propiedad de Ultra Vengue Romboide Propiedad de Ultra Vengue Dorsal Lumbar Propiedad de Ultra Vengue El único medicamento que contiene un anestésico local y activos antiinflamatorios Anestesia el dolor de inmediato y además desinflama por eso Ultra Vengue es el dueño de mi espalda Para los que pierden el sueño de noche y sienten que el día se les viene encima Vagó Más presenta un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a conciliar un sueño de calidad formulado con vitaminas e ingredientes naturales que te ayudan a tener más descanso de noche Vagó Más Más voz Tenemos tres noticias importantes para contarte Llega con opinión y toda la actualidad Viene con informes fuertes y escándalos del espectáculo y con la sonrisa que ya conoces El diario de Mariana DDM con Mariana Fabiani Hoy a las 14.30 Solo en América Chicas, vean esto Es el nuevo Evagina Deo Intimo Tremendo, a ver, mostrame Un desodorante que mantiene fresca la zona vulvar todo el día A ver Esto es el invento del siglo Está claro, ¿no? Tenés tu desodorante para las axilas y ahora este para la zona íntima Ah, espectacular Y el pH Lo respeto ¿Dura todo el día? Sí Y lo puedo llevar en la mochila, en la cartera No, como vos quieras No, bueno La frescura que se siente Nuevo Deo Intimo Evagina Lo vas a amar Personal más flow es más Internet 100 megas en tu casa Más flow flex Todo por 3.590 pesos por mes Más velocidad Más conexión Más entretenimiento Más diversión Pédilo ahora No lo pienses No lo pienses Más información